Esto es network, esto es conocer y entender que la gente tiene necesidades y en ocasiones nosotros tenemos los servicios para garantizar, cumplir con esas necesidades. Listos para atender a todos los contactos, para encontrarnos a los amigos, para hacer los negocios, el relacionamiento, alianzas y demás estratégicas para desarrollar negocios en Colombia y en la región. La oportunidad de estar acá, de tener contacto con las más grandes empresas a nivel mundial, pues es un escenario muy favorable para todas las entidades. Y poder disfrutar de esos espacios que nos permiten realizar todas las reuniones de negocios y de interacción, del networking que puede haber en Andycom. Este es un evento donde no solamente se hacen negocios, sino que la agenda académica también es muy interesante. Los conferencistas y el conocimiento que se da en él es muy importante para nosotros, que estamos en el tema de tecnología y que cada vez esto avanza y pues tenemos que estar al día. Nuestras cifras de la versión 2021 lo confirman, con un total de 2.850 participantes en Andycom 2021, más de 22 países, más de 100 empresas expositoras y o patrocinadoras, más de 1.250 empresas participantes, grandes oportunidades de negocios. Prepárate para vivir la versión 37 de Andycom 2022 desde Cartagena de Indias del 31 de agosto al 2 de septiembre. Organiza Cintel.